Hola mis yoguis, pues bueno, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy he preparado la primera clase que vamos a hacer juntos. Es una clase muy suave, muy amable, para movilizar las articulaciones de una forma suave y para liberar un poco tensiones que hayamos podido acumular a lo largo del día y si no, para despertar también el cuerpo por las mañanas, es una práctica muy amable, cortita, serán unos 30 minutos. Así que, bueno, sí, ¿qué más necesitamos? Vamos a necesitar la esterilla de yoga, un par de mantas para poder sentarte y mantener la pelvis elevada y así la espalda bien elongada. Si no tienes mantas se pueden usar un par de toallas gorditas o también puedes usar un bolster, un cojín de meditación o, bueno, un cojín que tengas en casa que te permita estar sentada de una forma estable. Y también vamos a necesitar un par de bloques. A lo mejor se pueden necesitar, a lo mejor no. Depende de cada persona y de cómo se sienta ese día, el día que practiquéis esta clase. Si no tenéis un par de bloques pueden ser un par de bricks de leche o de zumo y si no, a lo mejor unos libros gorditos también nos podrían valer. Así que, bueno, preparados para la clase, vamos a empezar sentados sobre el cojín. Vamos a establecer una base firme y estable, una buena base con los pies, con las piernas, con nuestras nalgas sobre el soporte que hayamos decidido usar. Alargamos bien la espalda, las manos descansan suaves sobre los muslos, relajamos los hombros, alargamos el cuello y vamos a cerrar suavemente los ojos. Si prefieres también puedes mantenerlos abiertos, aunque a mí me gusta y prefiero tenerlos cerrados porque me ayuda a centrarme y a conectar con mi interior mejor. Tomamos un par de respiraciones profundas. La respiración en yoga se hace por la nariz, aunque bueno, si preferís también las exhalaciones, al soltar el aire podéis hacerlo por la boca. Incluso podéis soltar el aire en un suspiro porque ayuda a relajar mucho el vientre y el diafragma. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo sentado sobre el soporte, de las partes de nuestro cuerpo que están en contacto con la esterilla, las piernas, los pies, de nuestras nalgas sentadas sobre el soporte, de nuestras manos descansando suaves y cómodas sobre los muslos, los hombros están relajados, la mandíbula está relajada. Seguimos en contacto con nuestra respiración, observando cómo es hoy nuestra respiración. Quizás para entrar en contacto con tu respiración te guste poner una mano en el ombligo y otra a la altura del pecho y vamos a observar cómo es hoy, qué partes de nuestro cuerpo se mueven cuando respiramos, al inhalar y tomar aire y al exhalar y soltarlo. Puedes observar el recorrido que hace la respiración desde que entra el aire por las fosas nasales, cómo va recorriendo la garganta, llenando nuestro pecho y nuestro abdomen. Deja que sea una respiración fluida, intenta no hacer nada con ella si es posible para ti, solo la observamos. Que sea una respiración natural, libre. También podemos observar su temperatura. Quizás puedas sentirla un poco más fresca cuando entre por las fosas nasales. Obsérvalo. Quizás puedas notarla un poco más cálida al soltar el aire. Y observa también dónde la sientes, si la notas más en el pecho, en el abdomen. Bien. Obsérvalo. Cuando llevamos la atención a nuestra respiración, esto nos ayuda a estar presentes aquí y ahora, en este momento. Tal vez te surja algún pensamiento. Es completamente normal. Intenta no aferrarte a él, simplemente obsérvalo y déjalo pasar y vuelve a tu respiración. Y poco a poco vamos a volver a llevar las manos sobre nuestros muslos. Abrimos solamente los ojos. Tomamos un par de respiraciones de nuevo profundas si el cuerpo te lo pide y realiza cualquier movimiento que te pida el cuerpo. Mover los dedos de las manos, desperezarte un poco, estirar, incluso a lo mejor estirar las piernas. Y vamos a comenzar a movilizar el cuerpo. Volvemos a la posición de sentados con las piernas cruzadas. Las puedes tener así o hacer un cruce simple o incluso si es cómodo para ti, puedes mantenerlas estiradas. Cruzamos las piernas, vamos a poner las manos de nuevo solamente sobre los muslos y vamos a hacer giros con los hombros. Hacia arriba y hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante. Despacio. Podemos acompasarlo con el ritmo de la respiración. Cuando vamos hacia adelante y hacia arriba, inhalamos. Cuando vamos hacia atrás y hacia abajo, exhalamos. Las manos se pueden mover sobre los muslos, no hace falta que estén rígidas y sujetándolos. Hacemos el movimiento de forma suave, consciente, intentando que no sea mecánico, fijándonos qué músculos se mueven, cómo se mueven nuestros homoplatos. Y vamos a cambiar ahora el giro. Ahora bajamos y hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante. Y seguimos acompasándolo con nuestra respiración, observando cómo se juntan las escápulas, los homoplatos y cómo se separan. Y paramos al centro, alargamos bien la espalda y ahora al inhalar vamos a subir los brazos estirados por los brazos, con las palmas de las manos hacia arriba. Inhala y al exhalar bajamos con las palmas de las manos hacia abajo. Inhala, subimos los brazos, exhala, bajamos. Un movimiento suave, lento, consciente. Inhala, sube, al exhalar bajamos. Y observa aquí también qué músculos, puedes notar que se están moviendo. Cómo se mueven tus articulaciones, cómo se mueven los hombros, los homoplatos, los codos. Y al exhalar bajamos. Y nos quedamos ahí un momento. Vamos a llevar ahora el brazo izquierdo a la esterilla. Elevamos el brazo derecho por encima de la cabeza, estirado con los deditos que miran hacia arriba. Inhalas y alargas bien la espalda. Y al exhalar nos inclinamos hacia la izquierda. Estirando bien el costado derecho, buscando que el brazo no vaya por delante ni por detrás. Y alargando siempre la espalda para que no nos curvemos demasiado. Alargando bien. Aquí puedes intentar llevar la respiración a todo el costado derecho. Y observar también cómo se expande esa zona del cuerpo. Inhala. Y en la siguiente exhalación volvemos al centro. Subimos el brazo izquierdo. Bajamos el derecho. Inhalamos y crecemos. Y al exhalar nos inclinamos hacia el lado derecho. También puedes observar si enraizando bien la nalga izquierda te permite alargar más el costado. Sin necesidad de llevar el brazo más hacia la derecha. Inhala. Volvemos al centro. Subimos el brazo derecho. Y exhalando bajamos los dos brazos. Vamos a poner ahora las palmas de las manos sobre los muslos. Y ahora al inhalar redondeamos la espalda. Curvamos la espalda. Es como si estuviéramos mirando hacia el suelo. Y exhalando vamos a arquear la espalda. Llevar el pecho hacia adelante. Los codos y los hombros hacia atrás. Las manos sobre los muslos. Aunque estas se pueden mover con el movimiento. En la siguiente inhalación. En la siguiente inhalación redondeamos. Inhala. Inhala. Redondeamos. Perdón. Exhala. Arqueamos pecho hacia adelante. Los homoplatos se juntan. Inhala. Redondeas. Exhalando. Arqueamos la espalda. Abrimos el pecho. Inhalando. Redondeamos. Y ahora vamos a hacerlo a nuestro ritmo. Según es nuestra respiración. La respiración de cada uno tiene un ritmo distinto. No hace falta que sigas la que yo te voy marcando. Así que conecta con tu respiración. Y realiza estos movimientos que son como los de gato-vaca. Aquí sentados. Las manos también se pueden mover. Deslizarse a lo largo de los muslos. Para que te permita hacer ese movimiento de una forma más suave. Y paramos al centro. Puedes tomar un momento para observar cómo se siente tu cuerpo ahora. Cómo está tu respiración. Y ahora inhalando vamos a llevar la mano izquierda hacia detrás. La mano derecha a la rodilla izquierda. Crecemos hacia arriba. Y en la siguiente exhalación, cuando sueltes el aire, giramos hacia la izquierda. Busca alargar bien la espalda. Crecer con ella hacia arriba. Los hombros están en línea. Intenta que la espalda no se curve hacia atrás o hacia delante. Y que el giro venga de los hombros, no solo del cuello. Tomamos aquí tres respiraciones. Y volvemos despacio. Primero las manos, luego el tronco y después la cabeza. Tomamos una respiración al centro. Y ahora vamos a llevar la mano derecha hacia atrás. La mano izquierda al muslo derecho. Crecemos bien hacia arriba antes de entrar en la torsión. Y exhalando, giramos hacia la derecha. Y busca siempre alargar bien la espalda hacia arriba. Y que la mano que tenemos detrás no esté aguantando todo el peso de la postura. Incluso la mano podría ir por detrás de la espalda. Inhala y volvemos suave al centro. Vamos ahora a estirar el brazo izquierdo con los deditos, la palma de la mano mirando hacia adelante. Y los dedos que miran hacia arriba. Y estiramos y muy suavemente con la mano derecha vamos a llevar los deditos un poquito hacia atrás. Puedes ser con un bombeo suave. Y si en un momento dado te apetece probar, puedes llevar los dedos ligeramente hacia atrás y mantenerlos ahí. Y notar si sientes el estiramiento en alguna zona del brazo. Muy bien. Y vamos a hacerlo ahora con la otra mano. La palma de la mano derecha, ahora mira al frente. Y vamos moviendo los deditos hacia atrás de forma suave. Y podemos dejarla fija. Siempre buscando que no duela, que no moleste, que no pinche. Muy bien. Y soltamos. Y ahora vamos a hacer círculos con las muñecas. De forma suave. Como si estuviéramos bailando sevillanas. Me escucha un sevillano y me mata, pero... Y hacia el otro lado. Cambiamos el giro de las muñecas. Podemos hacerlo en puño, podemos hacerlo con los dedos estirados. Como sea más cómodo para ti. Calentando y moviendo un poco las muñecas. Y ahora vamos a mover las manos. Dejando las manos sueltas. Hacemos golpe con las muñecas. Muy bien. Y soltamos. Vamos ahora a apartar las mantas. Hacia un lado. Las dejamos preparadas ahí. Porque las vamos a necesitar después. Y nos vamos a ir a la postura de cuatro apoyos. Las muñecas están en línea con los hombros. Tal vez, si te pueden molestar las muñecas, puedes adelantarlas un poquito. Están separadas también el ancho de los hombros. Las rodillas están en línea con las caderas. Y separadas el ancho de las caderas. Y vamos a alargar bien la espalda. Los deditos de los pies pueden estar apoyados en los empeines. O los deditos de los pies hacia adentro. Alargamos bien la espalda. Como si la parte alta de la cabeza quisiera ir hacia la pared de delante. Y el coxis, la rabadilla, quisiera ir hacia la pared de atrás. El abdomen está recogido. Que no haya tensión. Pero que tampoco esté descolgado y vencido. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento que hemos hecho sentados. Vamos a hacer gato vaca aquí. Inhalando redondeamos. Llevamos el pubis hacia adelante. Miramos hacia abajo, hacia las rodillas, por ejemplo, si no te molesta el cuello. Y exhalando arqueamos la espalda y miramos al frente. El coxis va hacia atrás y hacia arriba. Inhala, redondeamos. Y exhalando, alargamos. Y vamos a hacer como antes. Cada uno a su ritmo. Al ritmo que tiene la respiración de cada uno. Inhala, alarga, exhala. Inhala, redondea. Exhalando arqueamos, alargamos. Inhala, redondeamos. Y ese movimiento suave. Poniendo conciencia en lo que estamos haciendo. Que no se convierta en un movimiento mecánico. Estamos movilizando toda la columna. Desde la cabeza hasta el coxis. Y ahora de forma suave y despacio vamos a acercar las nalgas hacia los talones. Estiramos los brazos y nos vamos a ir a avalasana. La postura del embrión. Apoyamos la frente sobre la esterilla. Y alargamos ahí los costados. Y observa aquí donde sientes tu respiración. Quizás puedas notarla en los muslos. Quizás puedas sentirla en la parte baja de la espalda. Y ahora, conecta con tu respiración. Y observa donde la sientes. Y ahora en la siguiente inhalación vamos a volver a cuatro apoyos. Exhalando, arqueamos. Inhalando, redondeamos. Nalgas hacia los talones. Y exhalamos. Inhalando, volvemos a cuatro apoyos. Exhalando, arqueamos. Inhalando, redondea. Y vamos, nalgas hacia los talones. Exhala. Inhalando, volvemos a cuatro apoyos. Exhalando, arqueamos. Inhalando, redondeamos. Nalgas hacia los talones. Exhalamos. Inhalando, volvemos a cuatro apoyos. Exhalando, arqueamos. Inhalando, redondeamos. Y vamos con las nalgas hacia los talones. Y en la siguiente inhalación volvemos a cuatro apoyos. Vamos a llevar las manos un poquito hacia adelante. Metemos los deditos de los pies. Inhala. Y en la siguiente exhalación subimos las caderas hacia arriba y hacia atrás. Y nos vamos al perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Los talones se pueden quedar elevados. No hace falta ninguna que lleguen a la esterilla. Las caderas van hacia arriba y hacia atrás. Las rodillas pueden estar flexionadas para alargar bien la espalda. Las manos están bien enraizadas en la esterilla. Lo que nos ayuda a alargar bien la espalda. Y las nalgas hacia arriba. Inhala aquí. Exhala. Exhala. Y en la siguiente inhalación vamos a llevar el pie derecho entre las manos hacia adelante. Y vamos a bajar la rodilla de atrás, la izquierda, al suelo. Vamos a buscar que el talón esté en línea con la rodilla. Alargamos bien la espalda. Las caderas se dirigen hacia la esterilla. Aquí podemos utilizar los bloques. Para ayudarnos a alargar bien la espalda. Que la espalda no esté colapsada. Tomamos aquí un par de respiraciones. Y ahora en la siguiente inhalación estiramos los brazos y los subimos hacia arriba, por encima de la cabeza. Las piernas están fuertes, activas. Alargamos los costados por igual. Inhala. Y en la siguiente exhalación volvemos con las manos hacia los bloques. Podemos apartarlos en un momento hacia los lados. Volvemos a poner las manos en la esterilla. Metemos los deditos de los pies del pie de atrás hacia adentro. Elevamos la rodilla izquierda. Y llevamos el pie derecho hacia atrás. Y volvemos al perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Y aquí podemos hacer como si estuviésemos caminando. Con los pies, acercando primero un talón al suelo y levantando el otro. Y al revés, acercando luego el otro. Acercamos el izquierdo y levantamos el derecho, por ejemplo. Acercamos el derecho y levantamos el izquierdo. Como si estuviésemos caminando. Flexionando las rodillas para acompañar el movimiento. Y sintiendo que músculos se van despertando, se van estirando. Y ahora, en la siguiente inhalación, vamos a llevar el pie izquierdo hacia adelante. La rodilla derecha apoya en el suelo. Tobillo en línea con la rodilla. Utilizamos los bloques, si lo necesitamos, para alargar bien la espalda. Y miramos al frente. Las caderas se dirigen hacia la esterilla. La pierna está activa. Y en la siguiente inhalación, vamos a llevar los brazos estirados por encima de la cabeza. Alargando bien los costados por igual. Esta pierna se mantiene activa. Inhala. Y al exhalar, bajamos los brazos por los lados. Volvemos a los bloques. Alargamos bien la espalda. Miramos al frente. Y ahora volvemos a llevar los bloques hacia un lado. Apoyamos las manos. Metemos los deditos del pie de atrás. Elevamos la rodilla de atrás. Y llevamos el pie izquierdo hacia atrás. Volvemos a domuca. El perro boca abajo. La V invertida. Flexionando las rodillas, si lo necesitamos. Y ahora vamos a ir caminando con los pies hasta las manos. Llegamos aquí a Uttanasana. Si no llegas con las manos hacia la esterilla, podemos usar los bloques también. Y además las rodillas pueden estar flexionadas en todo momento para ayudarnos a alargar bien la espalda. Lo importante es alargar la espalda, no tener las piernas estiradas. Llegar a tener las piernas completamente estiradas sería otra fase. La parte alta de la cabeza se dirige hacia los empeines. Alargamos bien la espalda. Y ahora inhalando, vamos a flexionar las rodillas, a llevar las nalgas un poco hacia el suelo. Estiramos los brazos y crecemos hacia arriba y hacia adelante. Y exhalando, manos juntas al pecho. Y soltamos. Y vamos a quedarnos aquí tal cual estamos unos momentos en Tadasana, en la postura de la montaña. Los pies están juntos o separados al ancho de las caderas. Los pies bien enraizados, que el talón, los deditos de los pies, entren bien en contacto con la esterilla. Las piernas están activas. Estiramos los brazos, que también están activos, y las manos. Alargamos los costados, relajamos los hombros, alargamos el cuello y cerramos un momento los ojos. Y entramos aquí de nuevo en contacto con nuestra respiración. Observando cómo es, cómo está hoy, cómo la sentimos. ¿Se ha cambiado algo desde que empezamos la práctica hasta ahora? ¿O quizás sigue igual? Obsérvalo. También podemos fijarnos en un suave tambaleo que puede haber de un lado hacia el otro, haciendo Tadasana. Quizás no nos mantenemos fijos y completamente quietos, sino que hay un suave movimiento de equilibrio que hace nuestro cuerpo, que está compensando. Muy bien, abrimos suavemente los ojos. Y vamos a ir ahora de nuevo a la esterilla. Nos vamos a tumbar en la esterilla. La espalda apoyada, la cabeza apoyada. Y vamos a flexionar las piernas. Las rodillas están separadas en el ancho de las caderas. Los pies están en paralelo, mirando los deditos al frente. Y los pies están en línea con las rodillas. Y buscamos que las rodillas estén en línea con las caderas y que no estén más abiertas. O que los pies estén más abiertos y más separados de las caderas. Estiramos los brazos, palmas de las manos al suelo. Toma aquí un momento. Para tomar conciencia de la postura. Con los brazos estirados, las palmas de las manos hacia abajo. Tomamos conciencia de cómo está nuestro cuerpo ahora, de la posición que tiene. Inhala. Y en la siguiente exhalación vamos a subir las caderas hacia arriba y hacia adelante. Intentando no separar las rodillas entre sí. Inhala aquí y al exhalar, bajamos. Y apoyamos toda la espalda en la esterilla. Inhala, sube caderas. Exhala, bajamos caderas. Inhala, subimos las caderas y las nalgas. Exhala, baja. Nos podemos ayudar con las manos. Inhala, subimos. Exhalando, bajamos. Y como hemos hecho los gatos, vamos a hacerlo cada uno a nuestro ritmo. Al ritmo de nuestra respiración. Inhala, sube. Exhala, baja. Inhala, sube. Y exhala, baja. Un par de veces más. Muy bien. Vamos a llevar ahora el tobillo derecho por fuera del muslo izquierdo. Que la pierna entonces queda flexionada. Y vamos a acercar el muslo izquierdo hacia el abdomen. Y lo sujetamos. La pierna izquierda también está flexionada. Si no llegas a cogerte el muslo así, puedes cogértelo desde aquí. O incluso puedes quedarte aquí, con la planta del pie izquierdo apoyado. Lo que sea más cómodo para ti. Observa si sientes algún estiramiento en alguna zona. Que no haya molestias en rodillas, en las caderas. Inhala, y al exhalar, bajamos el pie. Soltamos el lazo. Y vamos a llevar ahora el tobillo izquierdo por fuera del muslo derecho. Esa pierna, la pierna izquierda está flexionada. Y vamos a acercar ahora el muslo derecho hacia el abdomen. Y lo sujetamos con las manos. La pierna derecha también está flexionada. Los pies están activos, flexionados. En la siguiente inhalación. Soltamos. Muy bien. Vamos a acercar ahora las rodillas. Las dos rodillas juntas hacia el abdomen. Y las sujetamos con los brazos. Relajando las ingles. Si no puedes cogerte con las manos, puedes sujetar las rodillas una con cada mano. O incluso puedes sujetarte desde los muslos. Lo que sea más cómodo para ti en este momento. Relaja la espalda. Relaja la espalda. Relaja la espalda. Relaja la espalda. Y al exhalar, soltamos. Y vamos a ir ahora hacia la relajación final. En la que vamos a estirar las piernas completamente. Tumbados boca arriba, en la esterilla. Estiramos los brazos. Las piernas están estiradas. Dejamos que los pies caigan hacia los lados. Estiramos los brazos. Palmas de las manos hacia arriba. Colocamos el cuello y la cabeza en una posición cómoda. Sabiendo que vamos a permanecer en esta posición unos minutos. Si a lo mejor te pudiera entrar frío, te puedes tapar con una mantita. Ponerte los calcetines, una sudadera. Toma una respiración profunda. Suelta el aire en un suspiro. Y comienza a llevar un mensaje de relajación a todo tu cuerpo. Para que se vaya soltando, aflojando y relajando. Desde los pies hasta la cabeza. Tus pies, tus piernas y tus nalgas. Relax. Tus manos, tus brazos y tus hombros se van aflojando poco a poco. La parte baja de la espalda. La parte alta de la espalda. Y los hombros. Permite que se vayan soltando. El cuello relajado. La garganta en calma. Aflojamos la mandíbula. Suavizamos la mirada. Relajamos el entrecejo, dejando que las cejas caigan hacia los lados. Los párpados suaves y esponjosos. El cuero cabelludo. Relajamos todo el cuerpo. No hay nada que hacer. Solo dejarte llevar por una agradable sensación de relajación. Todo tu cuerpo. Relajamos. No te preocupes. Permítete soltar el cuerpo completamente. que yo te aviso en unos minutos. Yo te aviso en unos minutos. Amén. 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 Toma ahora otra respiración profunda. Amén. Vuelve a conectar con tu respiración, con tu cuerpo tumbado en la esterilla y comienza a movilizar lentamente y de forma suave los dedos de las manos, los dedos de los pies. Realiza cualquier movimiento que te pida el cuerpo. Estirarte, flexionar las piernas, desperezarte, estirar los brazos. Respirar más profundo si lo necesitas. Suavemente comienzas a abrir los ojos. Y cuando estés preparado, te tumbas hacia el costado izquierdo completamente. Y con ayuda de las manos, te incorporas despacio hasta sentarte. Utilizamos las mantas de nuevo para sentarnos, ya que nos ayudan a alargar bien la espalda. Establecemos una buena base con las nalgas, las piernas, las manos en los muslos, hombros relajados. alargamos los costados, cerramos los ojos. Conectamos de nuevo con nuestra respiración y observamos cómo nos encontramos en este momento. Después de este ratito de práctica que nos hemos dedicado, de estos minutos que hemos estado conectando con nosotros mismos y con nuestro interior. Observa cómo te encuentras físicamente, cómo está tu cuerpo. Cómo te encuentras mentalmente, emocionalmente, cómo estás hoy. Y hasta aquí la práctica de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, haber llegado hasta aquí. Y bueno, si os ha gustado, pues suscribiros al canal, que iremos colgando de forma periódica más clases. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Namaste. Gracias por ver el video.